Yoni del vecindario se adelantó a los 10 segundos en Gran Canaria y antes de que los futbolistas del Cazareño pudieran tocar el balón. Saúl pudo marcar el 2 a 0 a la media hora, pero pierde el mano a mano ante Vargas. Después del descanso la cosa se puso fea con un remate de Yoni que suponía el 2 a 0. A la hora de partido Diego aprovecha un balón suelto en el área y a cortas distancias. En tiempo de descuento golpe franco que lanza Ray y que supone un punto muy valioso para los extremeños gracias a la colaboración del Meta Santi, el domingo Sporting de Gijón Cazareño en Mareo.